Sin embargo, esa es la primera parte del problema. La segunda parte es cuando ya tengo las fuerzas en el piso. ¿Qué hago ahora con ella? ¿Cuál es la trayectoria de cargos? ¿Qué sección o qué parte de la pragma o de las vidas tengo que revisar? Y ese es el objetivo de este ejemplo. Para que no quede nada más como lo que se llama el cálculo de la demanda, sino la capacidad. Pero no decimos resistentes a eso. Ese edificio no existe porque es muy regular y es simétrico. Definiendo la guía aquí, es simétrico con respecto a esta línea. Tiene los muros que se muestran en negrito en la periferia. Y también pueden existir aberturas. Sin embargo, este ejemplo, vamos a imaginarnos que no existen aberturas. Porque la solución, la impresión es el mínimo, pero la solución de esta parte requiere más paneles. Por la forma irregular que está provocando en la de estas aberturas. Y lo que mostrábamos ayer es, si yo por el análisis clásico del estático, tengo estas, no sé, maneras de aceleraciones, definidas como la fuerza del piso entre la masa o entre la gravedad, dependiendo de la situación. Se dio entonces entre la masa para que me dé, perdón, entre el peso para que me dé fracción de la gravedad. O sea, aquí no hay unidades, hay fracción de la gravedad. Y este negrito sería lo que sale del análisis que tenemos como el análisis espectral, que decíamos que se sacaba mal, porque el análisis más espectral, los ingenieros los que sacan son los cortantes máximos, ¿no? De cada nivel. Pero si de ahí no va atrás a restar cortantes del nivel que hablábamos, que se le va a sacar la fuerza de ese rompio, o que es importante el máximo cada nivel que ocurre en tiempos diferentes. Entonces no es correcto de que esto implemente el cortante máximo, que es válido, digamos, o que sirve para cortantes, y ahí sacar las fuerzas o aceleraciones, pues no es correcto, ¿no? Por esta situación. Y calculábamos para el infinito específico situado en cierto lugar de la Ciudad de Lima, de 15 niveles, calculábamos la distribución de aceleraciones, en fracción de la gravedad, y decíamos que el 80% de la altura es quiebre. Entonces calculábamos esta aceleración AN, la del terreno, pues es el táctimo del problema, y impedíamos cuánto vale al 80%. Entonces lo interesante de esta gráfica hay que insistir es que los ingenieros trabajan en este escenario, en el escenario de las fuerzas, de la estructura, en el mundo donde se han hecho iguales al de la franja. Acuérdense que la aceleración por la masa o el peso de cada nivel, me da la fuerza en cada nivel, ¿no? Entonces vemos que son dos caminos diferentes que no deben juntarse o emplear. El primero, el 5 gradimento vertical es emplear y este para el mar. Ahora, para resolver el problema, en lugar de usar el elemento finito, no es que no debemos usar el elemento finito, se puede usar, pero ayer les comentaba que, ¿qué pasa? Tenga ahí sus análisis, y ahora cómo verifica que, pues más o menos las cosas están bien. Alguien dice, no, pero voy a hacer otra corrida, nada, nunca va a acabar, ¿no? Entonces la idea es tener un elemento aproximado, a mano, y este método se basa en este elemento panel que tiene cortante en la periferia y en cada lado tiene esas barras. Con la diferencia de una barra de una madura, en que aquí además de fuerzas axiales tenemos un cortante para que haya, pues, la oración de reacción, estas fuerzas de igual a este otro, fuerza cortante. Entonces, panel con cortante puro, que obviamente lleva a este requerimiento de refuerzo, y en la periferia de elementos barras que, además de cargas axiales, son importantes. Lo interesante es que por el equilibrio, la diferencia entre esta fuerza y esta otra fuerza, pues el equilibrio tiene que llevar a cortante. O sea, que es algo fundamental, ¿no? Otra manera de explicarles esto. Si yo tengo un panel acá abajo, y un panel arriba, o cortante un poquito más grande, lo diferenciar, como decía aquí, entonces la diferencia entre esta fuerza y esta otra, pues es un incremento debido a ese incremento de cortante. Entonces, la cargación cambia porque el cortante vecino a esta barra acá y el cortante vecino a esta barra acá no son iguales. La fuerza, esa diferencia, va a incluir en ese campo. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos decidimos a uno que nos gusta ser simplistas. Lo que hacemos será, bueno, yo tengo una fuerza F inicial, como puede calcular, bueno, ya tengo la fuerza, la AI vamos a multiplicar por la MI para sacar la fuerza. Y de manera simplista, aprovechando la simetría y que los números son iguales, yo voy a suponer que esa fuerza se divide en cuatro partes de números, porque hay cuatro números. Ojo, que estamos hablando solo de dirección en 10, o sea, en una dirección. El método no está pensado para analizar en dos direcciones, solo en una. Entonces, yo divido la fuerza F entre 16, porque hay 16 cuadritos, lo pongo acá en el centro, acá al cuadrito, y luego, como no debe estar la fuerza ahí, no le conviene, lo mando a las esquinas, la cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte, pero acá hay dos, ¿verdad? F64 más F64 sería F32. Y así voy sacando en cada nudo. Y voy a llegar a lo que está aquí, ¿no? Voy a llegar a que hay cuercitas en cada nudo, que están con sus valores en función de F. Y me estoy imaginando que hay 16 cortantes, del 1, 2, 3, etc., hasta el 16, porque hay 16 cuadritos, ¿no? Entonces, este es el problema que queremos resolver. ¿Por qué? Porque si conocemos el cortante, entonces vamos a poder conocer no solamente cómo reproducir por cortante la lobosa, o la sobreloza, lo que se esté usando, sino también vamos a ver, vamos a entender por qué hay tracciones en la periferia, o compresión. Podemos, de manera simplista, adelantar que si el silbo viene en esta manera, entonces es como si tuviéramos cargas en cada puntito que van para abajo y seguramente eso obliga a una atracción a este elemento y una compresión a este otro. Pero cuando el silbo cambia el signo, lo que es la atracción va a ser la impresión, y viceversa, ¿no? Entonces, analizamos un solo sentido cualquiera y luego vemos dónde está la atracción en el que es la casuma de Cobran. en el centro, por simetría, lo importante tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque imagínense que este cuadrito de acá es así. Entonces, hay un importante que en la periferia de Metaner que va para acá y otro va para acá. Entonces, si yo tengo una fuerza importante aquí que va para arriba y otra que va para arriba, para abajo, entonces ya no hay simetría. Y lo único que tiene es que hay simetría que sea cero. Entonces, un, cuatro paneles ya no me interesa. Entonces, me quedo con doce por pronto. Y luego digo, simetría del B1 va a ser que infal del otro lado, B3 o B2 infal del otro lado y entonces caigo en solamente o una, dos, tres, seis incógnitas. De dieciséis que tenía, ahora me quedo con cero. seis. Es importante, es acá, etcétera, son los seis, ¿no? Entonces, tengo seis incógnitas. B1, B2, B4, B5, B7, y B9. Seis incógnitas. Pero solamente voy a tener dos ecuaciones. Porque, por ejemplo, agarremos el eje, que dice, eje A, este, este que saca, F64, la B vale F32, muy claro, pero es lo que vale la fuerza, la B es B1, perdón, y la B aquí es B4. Entonces, el equilibrio, ¿qué me dice? Pues hago suma de fuerzas, o sea, es sencillo, no hay integrales, ni delivadas, es equilibrio, suma de fuerzas, y me sale que, que tengo esta condición, o sea, ya tengo dos incógnitas, con una infusión. Y luego me voy a la siguiente eje, el eje B, el eje B, que tiene estas fuerzas, y que tiene importante cada lado, entonces hago el equilibrio de fuerzas del eje, estoy en el eje, a veces el equilibrio de fuerzas del eje y llego a esa otra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos ecuaciones y seis incógnitas. Y ahora ¿qué hago? Aquí llamo, para resolver el problema. Bueno, yo puedo decir, agua, entonces invento cuatro ecuaciones. ¿Qué digo? Que esta, que es importante si vuelvo en este. Y luego, todos los de acá son iguales. Me estoy inventando. ¿Qué es esto? Es el que le llaman, el teorema el límite inferior. Cumplo el equilibrio, me olvido de la compatibilidad, y entonces mi solución va a estar detrás de la seguridad. Entonces, tiene la ventaja este método que, obviamente, es conservador, pero tiene la ventaja que es sencillo. ¿Alguna pregunta salí? Entonces, si hacemos eso, al final lo que encontramos es, pues solamente dos valores diferentes, este y este, y estos dos son iguales, estos dos son iguales y la simetría del otro lado. O sea, ahí ya resumimos el problema. Sigue en 20 minutos, aproximadamente, de manera conservadora, la seca constante de este plan del límite de valor, es igual, F16, y te lo voy a dejar F16, y la simetría. Pero ahí no tenía el problema, porque aquí solo hay calculado constante. hay fuerzas normales que son de interés, que metan barras, porque recuerden que el panel tiene barras en la periferia, barras, atracción o compresión y un constante en la cara, ¿no? Por ejemplo, en el Gb, para este punto, tengo la fuerza que dimos que me tiene ese valor, tengo el constante que hay que mover de este lado, es decir, el B1, quiere servir del otro lado, y tengo la fuerza NJ que no la conozco, ¿no? Dato, dato del cortante, y voy a especular NJ, pues nada, más ahora sumo fuerzas y me sale, por casualidad, que la NJ es de cero, es el equilibrio, puede tener un valor, no, no siempre va a ser cero, ¿no? En este caso es cero, porque ese valor que necesito para que esté en equilibrio, el eje. Entonces ya saqué el error NJ, ¿qué dice eso? Que ahora, yo sé que la fuerza, en este caso particular, va en compresión desde este valor máximo hasta un valor cero aquí, o sea, si graficar un diagrama de fuerzas axiales sería así, cero hasta el 22. y lo que dice aquí, lo hago para todas las retas, porque ya todas las retas yo ya sé los cortantes, y yo ya sé por lo menos en un lado donde actúa, por ejemplo, yo ya sé que NJ va a ser, entonces estudio con este eje, y me saldrá la N o carcassial de otro lado, entonces todo desequilibrio, ¿no? Hiciendo ese ejercicio, obtengo este diagrama de fuerzas axiales en las barras, fíjense que aquí estamos suponiendo que el cimo va, como estoy indicando, de arriba para abajo, es una planta, no es que es un cero indicado, es una planta del edificio, entonces lo que estamos diciendo es que este eje del eje 5, este eje de vida del eje 5, tiene una carga axial de compresión que varía de cero, hasta un valor máximo, 5F32, y del otro lado, esta tiene una carga de interacción FF16, y así cada barriga tiene una carga axial. Ahora, si yo quiero estudiar el eje 5, no voy a pensar que esté en compresión, ¿por qué? Porque si hago eso, la resistencia va a ser mayor que la resistencia para que cual puede enseñar la vida, porque la carga axial en general aumenta la resistencia a flexión. Entonces, me imagino que el cimo viene en redes, de abajo para arriba, entonces está en interacción, con el mismo valor. Entonces, el cimo de la fuerza o de la dirección del cimo tiene que ver para buscar siempre las tracciones. Vean ustedes que si yo quisiera diseñar esta vida, quizá, quizá el armado es semejante en todos los, en toda esta línea, o que este es, está cortado en la mitad, Nuestro edificio es en la mitad. Entonces, como el armado es más o menos semejante en toda la línea, pareciera que lo crítico es esta, porque es la atracción máxima. O sea, el claro central, ojo, está cortado aquí, aquí sigue por su metrilo, igualito al otro lado, el claro central tiene la atracción máxima, entonces, si yo estoy apurado, por lo menos tengo que revisar esta, este eje. Entonces, estos son las distribuciones de fuerzas normales en cada barrio con diferentes valores. Entonces, todas se caracterizan por cambiar de un valor máximo a un valor mínimo, linealmente. Vamos a, con lo que acabamos de mostrar, vamos a ir a a diseñar el nivel azotea que es el que tiene la aceleración más grande de la aceleración inercial. Y, pongo grado 4200, porque, por ejemplo, en México los centros fabricados se usan mayas y esos son de un poco más resistentes, de un poco de 6200, kilocentráticos cuadrados. Entonces, me concentro en el refuerzo convencional de 4200, kilocentráticos cuadrados. Revisión importante de la diosa, no voy a demostrar, porque esto se ve a menudo, ustedes lo saben, que la conclusión es que no requiere el refuerzo cortante. Quiere decir que los centímetros cuadrados de concreto que tienen son suficientes. Pero acuérdense que este no lo dice, el concreto es una rosa maciza de, creo que son, no recuerdo, o él es aquí, debe ser como 15 o más centímetros, rosa maciza. si fuera una sobreloza en el fabricador de unos 6 centímetros, seguramente esto no será cierto, si voy a ir a la requerida el refuerzo por cortante. Entonces, ojo, esto depende de cada problema. Esta es la conclusión para esta losa, porque es una losa maciza. Por lo concreto, recién recortan. Aquí voy a hablar de algo que usted se va a decir, que tiene que ver el cambio de volumen con una charla sin resistente. Claro que tiene que ver, ¿cómo vamos a ver? Fíjense que este refuerzo, según el ACI 318, no es 0.60, en realidad, el ACI, como tiene comentarios, lo dice muy claro, en el comentario, que la fórmula que me lleva a muchos puntos 0.018, de guantía mínimo por cambio de volumen de recorto, en realidad me dice que estos elementos que no tienen restricción. ¿Cuál sería la losa sobre el terreno? Ese sería el caso. Pero un edificio, la losa no puede hacer lo que quiere, pero un edificio en la losa o el sistema de piso tiene, como tiene columnas y muros, va a haber esta restricción a que se alargue o a que se corte. Y esa restricción entonces obliga a que lo que es bueno para la losa sobre el terreno ya no lo sea por la restricción. ¿Por qué? Ocurre esto. Este señor, un astraliano, estudió el problema y encuentra que después del agritamiento, o sea, después que ocurra esta grieta, aparecen tracciones en la barra. Y él, como hace este concepto, concluye que a mayor cantidad de refuerzo, menor tamaño de esa grieta, el W. Entonces, lo que le vamos a nosotros no es eliminar la grieta, porque es imposible, porque el recorzado sea grieta, pero sí controlar el tamaño de grieta. ¿Ok? Entonces, para lograr el tamaño de grieta aceptable, ¿y qué cosa es una grieta aceptable? Nuestro amigo lo define en función de elementos puestos a la interpecie, por ejemplo, la roja de azotea, porque recibe lluvia, sol, todo, ¿no? Entonces, él dice, ahí usemos 25 entre fe y m que me da 6 milésimos para 4.200. Si uso un fe y mayor me dará menos, ¿no? Pero si estoy en un bicho intermedio donde no estoy puesto a la interpecie, me da 3 milésimos. Este valor es más del 50% que lo que piden las normas, por ejemplo, el ley 060. Entonces, es muy probable que si aceptamos este valor, ese valor es el que va a regir. Y si yo fuera el propietario de ese edificio, le voy a pedir que me hicieran ese valor, la cuantía mínima. Claro, si usted no va a vender el edificio, pues que le pongan a la mitad. Pero ¿qué hacen los desarrolladores? Entonces, si yo quiero diseñar las losas para conducir de carga gravitacional, obviamente es el sí, porque es el diseño de losas, ¿no? con la cara muerta, con la cara viva, pero además lo voy a rechegar con los cambios volumétricos. Entonces, yo voy a tener que usar seis milésimos porque por opresión requiero menos. Por la pura opresión del cargo requiero menos y como yo estoy en la soltera y quiero cumplir con esta recomendación, no es un requisito de la norma ni de la ACI ni de la E060, pero en la ACI sí le dicen cuidado, si usan .0018 está de lado de la inseguridad por el problema de los muros que restringen a lo de la construcción por los cambios de documentos. Entonces, esta cuantía me va a dar fin de medias a 20 centímetros en dos lechos. Pareciera bastante pero es lo que sale no para estos requisitos. ahora, si va a quedar por su reflexión va a salir este valor de 9. El otro tema a revisar es acá hay un muro ya tengo dos cortantes entonces este muro tiene un cortante acá y en mi diagrama que estamos viendo aquí es importante o no, el 13 es el 32 F ya lo había calculado porque era la aceleración de la azotea por su peso y me daba esto que son de latas pero como yo tengo que diseñar para cargas últimas entonces voy a multiplicarlo por 1.25 y tengo esta fuerza inercial y la azotea de diseño ¿no? al diseño siempre fijamos los partidos de cargas entonces yo tengo que diseñar la dosa o si se llama el piso en el último nivel para esta fuerza para ese valor como yo sé que el cortante por unidad de longitud tiene esa expresión antes era F o S F fue lo único que va a reemplazar y me sale cortante por unidad de longitud aquí en esta sección ¿y cómo lo voy a resistir? lo voy a resistir con refuerzo así lo que se llama cortante por fricción ¿no es el cortante clásico? ¿cómo que cortante por fricción? bueno ese cortante va a tener que ser resistido por tracciones aquí porque esa tracción se va a celebrar con una compresión y la compresión es la que le va a dar el rozamiento o la fricción y la forma de los normas es esta simplemente esta expresión donde es el suficiente de fricción me parece que es un 4 depende si es vacío en el sitio o si es prefabricado este factor varía ¿no? entonces en el sitio hay un pide tres octavos a 30 en la intersección muro los tres octavos a 30 y eso no iba a eso ¿no? aquí está el pide que nosotros estamos en 30 estas barritas todas ¿no? y la losa como tal pide media y a 20 entonces ya resumí el problema de la de la losa y la intersección de la losa con un muro en donde ya pude echar un melo y no adivinar yo estoy colocando una cantidad como pasa en lo que me ha dado el cálculo un cálculo que no le va a tomar horas entonces ya cabe el diafragma desde el punto de vista de de losa y de unión losa muro pero ahí no cabe el problema el problema es un problema nuevo que crea el diafragma que se llama la plezotracción el diafragma para el comportamiento como tal va a requerir jalar el muro o empujar el muro o lo pronto te preocupa de jalar la atracción y eso ocurre en las vidas cuando estamos en el universo de la vida pues veamos lo del universo de la vida nuevamente como queremos ser simplistas es una gran interacción cargacial momento pero con en ese ejemplo las atracciones entonces fíjese que usted diseña para este momento MR y como estamos en el concepto de diseño por capacidad vamos a diseñar MR igualito que la norma pero con un fi de uno entonces el verdadero momento resistente va a ser es MR lo que llaman el momento probable que más o menos es del orden de 25% más que MR es un valor mayor y luego cuando aumenta el cero pues tengo atracción pura y en lugar de decir que esa es la edad total de la sección por f y pero multiplico por 1.25 para considerar que realmente en condiciones de deformación máxima el acero de esfuerzo entra o sale de la parte elástica e introduce la parte que se llama el introducción de deformación por eso usamos el 1.25 entonces este angulito lo que estoy viendo acá es que acá hay una atracción asociada a este momento si la atracción está del lado derecho no necesito hacer nada ¿por qué? porque tengo un momento mayor que el que yo quiero pero si la atracción está del lado izquierdo y por acá entonces mi momento ya no va a ser este resistente va a estar colgando bueno entonces el valor DM sale simplemente del equilibrio de la interacción y me sale este valor área total de la sección F.Y y R.O. total no es derecho superior derecho superior no es la S de toda la cosa en la sección entre el área fruta entonces nuevamente si te hubo en el OPTM nos olvidamos la interacción y se acabó el problema y nos vamos a dormir o a lo que sea pero ese es el caso cuando tengo un OPTM o sea me muevo por acá tengo una distracción de U más grande que TM entonces estoy comprometiéndome con una resistencia MU menor que DMR pero eso no cambia ¿no? por un 2005 STF y N de aquí despejo la ocupadora cómputo de la cantidad de refuerzo de de cuantía perdón cantidad de cuantía que necesito de toda la sección por ese STF de total en función de la tracción en función de la resistencia reducida con respecto a MR que es MU y en función de MR que es NO CAMBI MR es una constante ninguna sección nada es la capacidad probable en flexión de una vía en este caso entonces la figurita no está muy bella pero aquí dice 5F de 32 5F de 32 ¿se acuerdan? que la F es el último de 900 y tanto menos esta ¿no? entonces la tracción aquí en este en CLG6 el destacante la simétrica ¿no? la tracción en este claro la calculo así de sencillito 140 y tantas toneladas en función de esta expresión que sale desde el ramo entonces ya tengo la tracción en esa vida pero fíjese que entonces el sismo está yendo de aquí para arriba para que este es una expresión aunque el signo menos significa compresión aquí en esta red porque el sismo está calculado de arriba para abajo ¿no? entonces el ingeniero fíjese llega a esto el ingeniero llega a esta distribución de de refuerzos y aquí un problema interesante lo convencional es que el refuerzo negativo se mete digamos en este caso esta barra de abajo bueno la barra una barra es continua ¿no? y otra barra que necesito para que el aumento negativo sea mayor que la parte central tiene una longitud de desarrollo y queda ahí en otra palabra es probable que no haya ninguna barra aquí en un diseño compresionado bueno entonces este es el armado y nos interesa el eje 5 en este caso que es este y estamos en todo este eje pero para nosotros no vamos a ver la viga o sea esta esta viga vamos a ver si le falta o si le sobra dado que ya encontramos que hay una tracción en esta viga entre 6 y de no es lo que hemos encontrado aquí ¿no? 5F de 32 está de acá al el objetivo de la CD ¿pero qué hacemos? bueno hacemos el diseño por ejemplo de tracción como ya lo vimos nosotros con los números acá y lo que va a salir en este tramo CD lo que va a salir es la sesión tenía 5F de pulgada 3F de 3 cuartos y 2F de 5 octavos de la sesión inicial pero yo voy a requerir que 2 barras más porque hay tracción necesito más barras más de carmen en la comida claro son 2 barras 3 cuartos y dicen ah bueno no es mucho bueno en este ejemplo vamos a ver en el siguiente ejemplo que es bastante más veamos el SGB el SGB es este es el SGB en donde este es el refuerzo no está muy clara la figura pero nuevamente este refuerzo no continúa acá y aquí solamente una barra por el motivo que continúa dentro de este el claro 2-3 es este o sea este muro es este de acá estamos viendo así para ahí 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 entonces estamos este muro que está acá entonces este es el ingeniero en una oficina de diseño y es lo que se construye porque no se está diseñando por el gerrano por SGB como yo estoy diseñando el gerrano por SGB ya encontré que hay una atracción por ejemplo en esta parte del muro hay una atracción y haciendo el diseño por peso de la atracción vean ustedes que de repente la atracción AA que es esta acá tenía un lecho de barras a lo mejor y ahora tiene varias barras de hecho esta atracción AA va a pasar a esta otra bastante más barras porque yo necesito resistir la atracción y la única manera de resistir la atracción es aumentando el área de cierre de refuerzo ahora aquí conviene hacer un par de comentarios uno es que ya hemos encontrado que necesito más barras entonces tengo que revisar que por capacidad eso es adecuado ¿cómo le hago? así como hay barras en tracción cambia de signo y es incompresión ¿verdad? y al ser incompresión este armado va a llevar a un momento resistente mayor y entonces por capacidad eso no me conviene porque más momento resistente me lleva un portante mayor y yo tengo que diseñar para un trante mayor entonces este procedimiento donde después de un diseño terminado usted aumenta pago el refuerzo no acaba ahí tiene que haber una revisión adicional de lo que se llama el diseño por capacidad tengo más resistencia por la compresión cuando el signo cambia es signo pues la mayor resistencia no siempre es buena en el diseño por capacidad porque va a requerir una demanda importante mayor y por tanto puede requerir una capacidad de cortante mayor o más estilo que es la única manera ¿no? creo que te llegué a la última en el en el procedimiento del capítulo 6 nos hablan que la fuerza de diseño del elemento estructural de función de una aceleración como que dividían entre que o sea aquí hay unidades un comisier que depende del tipo del elemento estructural y el peso del elemento estructural básicamente más otra aceleración y ahí hay una aceleración horizontal en el nivel donde está el elemento etcétera y debe lograrse mediante un análisis dinámico de estructura el indicado es que para tener ahí en este procedimiento usual convencional hay que reducir todos los modos fuera y en realidad de acuerdo a lo que hemos visto la reducción se debe hacer solo en el primer modo en otras palabras esta aceleración ahí bajo este concepto estaría subestimada y en el diseño eso no conviene bueno tampoco conviene sobre diseñar pero en el sub diseño puede significar la destrucción del elemento y el sobre diseño pues puede significar menos ahorro de la persona en el banco son dos cosas bien diferentes ahora el otro método dice bueno calcule FI con la sección de 4 o 5 que es el estático el método estático ¿qué quiere decir eso? lo que comentamos hoy con los colegas es esto lo que me está diciendo la sección 6 es que al estático lo multiplico por 2 que es el coeficiente anterior que es este el resultado del estático y si el estático es este azul el otro como te digo perdón sería este ahora yo hice el ejercicio a ver que hacen los gringos los americanos la de 7 y 16 entonces ellos tienen esta expresión para la fuerza de diseño del componente que le llaman ellos o de la mente no estructural que es esta expresión en donde transformando al lenguaje de la E030 y dado que se cumple en la 7 y 16 la aceleración máxima del terreno o sea donde el periodo es cero esa aceleración va del punto 4 SDS en la notación de los amigos norteamericanos pero yo sé cuánto vaya a cero en el caso de Lima de este ejemplo que sale 0.45 para estas condiciones de S de U y estos parámetros del control del espectro entonces eso me lleva a una expresión ya en Perú peruanizado diría sería esto pero es la misma de arriba nada más que ahora ya traspreso en función de lo que se hace en Perú y aquí estamos considerando el caso de la rique de la 7 y 16 donde usa estos parámetros y con estos valores se ha reactivado la línea verde lo interesante aquí es que las fuerzas o aceleraciones en este caso del método de la 7 y 16 son bastante mayores que la que saldría si utilizo lo que me dice el capítulo 6 es más acá tengo cero y aquí bastante no es bastante mayor que cero ¿no? ¿por qué? porque esta regla tiene que empezar como es la aceleración cruta tiene que empezar en la máxima aceleración del terreno así y aquí no en este análisis aquí cae el acero entonces esto creo que se va a revisar el no ahora si aplico el método que ya vimos que es la roja y nosotros ya los vamos a comentar entonces esta propuesta si considero que no la reduzo o sea pongo RS1 para considerar que es una demanda de aceleraciones no de diseño sino como demanda de aceleraciones entonces hago RS1 y me sale esto y no tanto de acá como de acá no son diferentes son diferentes en esta zona porque aquí según esta línea y acá hay dos líneas este medio ya está en la norma de México y aquí propusimos venir de este punto rojo acá a este acá más conservador felizmente lo aceptar a veces los comités no quieren ser tan conservadores y en caso de 716 dijeron ellos bueno bien y al vamos a donde está la aceleración a la 80% de la altura calculamos la aceleración y de ahí nos vamos a ganarse creo que ahí acabo yo feliz de preguntas gracias aplausos